En el Uber deseamos que disfruta La noción es un plazo compartir la música con todos ustedes Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llevo hasta el final Donde a ti mía mi amor te encontrar Ay, amor, mi hijo Nada tienes que no ser Como te extraño Me falta toda la vida si no estás Como te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Todo tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte Y entrecarte todo mi corazón Donde a ti tema Tres... 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 Aars... て하시는 y toe Hay amor divino, ¿cuándo tienes que volver? Hay amor divino, ¿cuándo tienes que volver? Hay amor divino, ¿cuándo tienes que volver? Hay amor divino, ¿cuándo tienes que volver?